¡Aplauso! ¡Aplauso! Hemos llegado ya a nuestro show de cierre. Dos cantantes en un amistoso mano a mano y en directo. Hace algunas semanas inaugurábamos esta sección con la presencia de Francisco Hido José Umbral. Hoy tenemos dos nuevos protagonistas, dos protagonistas estupendos. En un show irrepetible, Maciel y Bertín Osborne. Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin. Yo sé de un lugar que te llevaré. Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. Vamos a ver. Venga ya. Vamos al Doa Noa. Vamos a bailar, vamos a bailar Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí este es un lugar de ambiente donde todo es diferente donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí a ver dónde 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 quieres bailar esta noche vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar muchas gracias muchas gracias a todos bueno, preciosa, ¿no? bueno, qué bien te sabes el Noa Noa nos ha gustado han sido dos días aprendiendo a ver la letra dos días aprendiendo a ver la letra pero te diré que se queda se queda no te puedo ni mirar más cómo estás de guapa se siente el Noa Noa está presente oye, ese chico que había por ahí con una corbata roja me ha invitado antes a un poquito de agua ¿me invitas ahora? anda, pues ven que te daremos un aplauso aplauso espera, espera fíjate, amor amor será para el morro ay, bueno ay, amor mediterráneo ay, amor tendremos que cantar una cosa tuya, ¿no? sí, vamos a hacerlo ¿sí? aquí delante de tanto tiempo con tranquilidad con tranquilidad no nos echan de casa vamos a intentarlo si no me hace la letra me la asoma, ¿sí? a ver, los músicos un poquito más alto yo te sigo con el voz, mirada romántica me mata me caigo de la silla amor que vino fresco a la sombra de un ciprés el vuelo de una nube solitaria al atardecer amor de arena blanca luna blanca y blanca sal de brisa hecha sonrisa pies descalzos en el mar amor de media tarde y ojos negros junto a mí amor mediterráneo mediterráneo amor de dulce música jazmín tumbado al sol de pasos en la hierba salpicados por el calor amor amor de cuerpo entero a fuego lento piel con piel amor fuera del tiempo amor de espuma amor de piel amor que no se manche amor que huela junto a mí amor que no se manche amor que no se manche y yo que recorrido el mundo entero detrás de ti buscando un puerto abierto donde anclarme y echar raíz por fin allí en tu sombra donde crete el puro amor amor mediterráneo amor por fin allí en tu sombra donde crete el puro amor amor mediterrá mejor amor y el puro amor tanto monta monta tanto Bertinos Borne como Maciel Maciel como Bertinos Borne porque es de Jerez y en Jerez hay mucho caballo además en mucho más el monta y mucho más realmente realmente creo que es bonito que estéis aquí con todos nosotros con todos los amigos de España en aplauso cantando cada uno vuestros éxitos las canciones a la limón os ha costado mucho tiempo esto de ensayar aprender o la cosa va o sea que la cosa va tan espontánea y tan fresca como está siendo aquí así estábamos de nerviosos creo que esto es lo bonito que se puedan hacer este tipo de show de espectáculos aquí en televisión no me he tenido que sujetar porque si no me sujeta me caigo me rompo y tú estás como siempre guapísima oye por cierto que sé que lo tuyo del vestuario siempre es una cosa que trae de cabeza a todas las mujeres de España ¿nos vas a hacer algún cambio de vestuario? bueno sí a mí me gustaría porque yo siempre suelo salir vestidita así que dejo a mi Bertín con estas niñas que van con la pierna tan sexy y dentro de un rato vuelvo yo un poquito más tapada ¿queda Bertín? muy bien acompañado también ¿te dejo solo un rato si luego vuelvo? es que no te tapes demasiado tampoco es que soy tímida hombre hasta ahora Bertín hasta ahora qué guapa de él en el Bertín yo tenía que haber puesto un smoking esta noche aquí no te hace falta el smoking con esta percha natural que Dios te ha dado hijo mío te pones lo que te pongas rompes vienes como de actriz una obra dramática así impresionante sí es que voy a cantar una canción de actriz preciosa además yo la primera vez que la escuché es una canción que te mueve los pelos de punta por la letra y por lo bien además que lo haces bueno pues te la voy a dedicar muy bien ¿cómo se llama? el amor el amor el amor es un rayo de luz indirecta una gota de par una fe que despierta un zumbido en el aire un punto en la niebla un perfil una sombra una pausa una espera el amor es un suave rumor que se acerca un timbre a lo lejos una brisa ligera una voz en la calma un aroma de menta un después un quizá un haber una meta el amor va brotando entre el aire y el suelo y se palpa y se siente y hay quien puede verlo y hace que te despiertes y pienses en él y te llama despacio rozando tu piel el amor te hipnotiza te hace soñar y sueñas y cedes y te dejas llevar y te mueve por dentro y te hace ser más y te empuja y te puede y te lleva detrás y de pronto de alta te lanza te quema hace luz en tu alma hace fuego en tus venas y te hace gritar al sentir que te quemas te disuelve te evapora te destruye te crea y te hace viajar en el filo del tiempo remontando los ríos de mil universos y te lleva la gloria y te entrega la tierra y te mira y te ve y piensa y piensa y de pronto el amor es la luz de una llama que se empieza a apagar y se va y se apaga es la isla pequeña perdida en la niebla una gota un no sé una mancha una mueca el amor es la hoja caída en la tierra un punto en el mar una bruma que espesa un pelo en el alma un sol que se vela un porqué un según un llanón una queja el amor va bajando peldaño a peldaño con las manos cerradas y el paso cansado te pregunta quién eres para hacerte saber que apenas te conoce que que quieres de él el amor te hace burla se ríe de ti mientras tú si despierto sin saber qué decir y deseas seguirle y decirle que no que se quede que vuelva que comete un error y el amor desbarata tus grandes ideas te destroza te rompe te parte te quiebra y te hace ser ese que tú no quisieras y te empuja a ser malo y te deja hecho mierda y te arroja te bruces al último infierno arrancándote el alma pisándote el cuerpo y te ahogas de ansia de volver a la nada y de pronto te para y te ve y te apiada te arroja ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a despedir nuestro programa con Masiel, con el ballet de aplauso y con su tema Eres. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más Y esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más Eres ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llega el tiempo Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me entiende el alma Eres la ternura Eres la ternura Eres la verdad que me empapa toda como agua clara Eso y más Esas cosas que compartimos como un secreto Esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llega el tiempo Eres Eres por tu forma de ser conmigo Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi corazón Aplausos 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 Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos